Autoridades municipales ya comenzaron la rehabilitación del bache ubicado en la carretera estatal Salamanca-Lordeña, a la altura del kilómetro 10, luego de que se reportaran accidentes provocados por el socavón que se originó a causa de las lluvias. El diámetro aproximado del bache rondaba el metro de diámetro, ubicado justo a la mitad de la carpeta asfáltica, por lo que representaba un riesgo para la circulación vehicular de la zona, el cual aumentó su tamaño y peligrosidad con esta temporada de lluvias. Esta carretera suele ser muy transitada, ya que aparte de comunicar a más de cinco comunidades y un par de empresas, es la ruta para llegar a San Miguel Allende o Dolores Hidalgo, por lo que la afluencia vehicular es alta y corre en riesgo. Con información e imágenes de Norema y Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.